Estamos inaugurando el primer cuadrangular de invierno en Mar de Plata con la presencia de dos clubes de nuestra ciudad Atlas y Deportes Municipal de Perú junto con Quimbalé y Alvarado son los cuatro integrantes de este cuadrangular que estamos armando La idea surge a través de haber llevado a Atlas a competir a Perú hace ya dos meses Tenemos expectativas de Mar de Plata poder comenzar a armar cada semestre un cuadrangular o un torneo de este estilo El cuadrangular se va a disputar íntegramente en el Minela del día 24 al día 27 Los partidos son el 24, arrancaríamos jugando Alvarado Kimberley a las 15 horas El día 25 juega Deportes Municipal de Perú con Atlas y el domingo los partidos que definen el cuadrangular Ya sabíamos de antemano que este cuadrangular se iba a jugar por eso optamos igual por empezar la pretemporada y adaptarnos a estos dos partidos que tenemos Lógicamente que vamos a seguir trabajando de la misma manera en la pretemporada y tratar de jugar estos dos partidos a lo mejor haciendo algunos cambios El abono para un mayor sale 150 pesos con eso uno puede ver los cuatro partidos del cuadrangular incluyendo la final del domingo Los menores, damas y jubilados 75 pesos y aquellos que opten por ir solamente el jueves, el viernes o el domingo o sea por entrada individual sale 100 pesos los hombres mayores y damas, jubilados y menores 45 75 75 Gracias. Gracias.